Vado Vicente, un saludo realmente a ustedes, amigos periodistas, a la colectividad esmeraldeña. Este proyecto, pues, de Villa de Altamontes es un proyecto de Fundación Amiga que tiene como objetivo, básicamente, financiar la obra social de Fundación Amiga y crear trabajo para nuestra gente, dinamizar la economía esmeraldeña y no solo, ofrecer a nuestras familias esmeraldeñas un lugar digno para vivir. Licenciado, vemos que en este momento siguen haciendo arreglos, hay piscinas, hay canchas y recreación en esta ciudadela y totalmente cerrada. Sí, justamente, pues, es nuestro compromiso, el proyecto contemplan las áreas comunales donde hay canchas de uso múltiple, canchas con césped sintético. Estamos ahora en la segunda etapa, estamos casi listos para la entrega de lo que respecta a la piscina. Tenemos las áreas de los juegos infantiles, que sería una tercera etapa y así sucesivamente vamos cumpliendo, pues, con lo prometido a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Al momento, ¿cuántas familias ya están acá viviendo? Sí, tenemos alrededor de unas, aproximadamente, unas 80 familias que ya están acá y están, pienso que están contentos, estarán contentos de vivir en un lugar, pues, cómodo, digno, seguro, porque toda la organización está completamente cerrada con cerco eléctrico y todo, pues, que brinda una seguridad para las familias esmeraldeñas. ¿Esta es una primera etapa, licenciado? Sí, realmente, esta es una primera etapa de tres, que seguramente el próximo año ya estamos trabajando en los estudios para continuar con una segunda y tercera etapa, la segunda que se llamará Brisas de Altamontes y la tercera que se llamará Colinas de Altamontes. Además, licenciado, del cerramiento perimetral que tiene la urbanización, ¿también hay seguridad de guardia privado en los ingresos? Sí, realmente aquí contamos con guardia las 24 horas, es un control, pues, exhaustivo al ingreso, preferencia, pues, tienen, lógicamente, los que ya habitan aquí, pero el control y el acceso, pues, es controlado, ¿no? Vemos que en este momento están haciendo mantenimiento y arreglo aquí en el interior de la suburbanización. Sí, justamente estamos dando los últimos retoques en lo que respecta al área de la piscina, que en los próximos días será ya entregada oficialmente a los condóminos, a los propietarios de las viviendas, que lógicamente es una parte que corresponde a los propietarios de las viviendas acá. Algo muy importante, licenciado, nudo de financiamiento. Sí, bueno, nosotros tenemos, no tenemos crédito directo, pero si bien es cierto, a través de las entidades financieras, no solo del BIES, Banco del Pacífico, Banco Internacional, Produbanco, Banco Guayaquil, Banco del Pichincha, todos los bancos del sector financiero, pues, que están otorgando estos créditos hipotecarios, nuestros clientes pueden acceder a una vivienda a través de ellos. Licenciado, aparte de todo lo que se ha manifestado, también vemos que la ciudad está rodeada de una pequeña colina y con árboles, que lo hace algo muy maravilloso. Sí, estamos en medio de la naturaleza, muy lejos de la contaminación, porque hacia acá, a Tachina, pues, tenemos un buen ecosistema que ha sido protegido y estamos nosotros también, como Urbanización Villas de Altamonte, tratando de cuidar el medio ambiente. Tenemos una arbolización, como usted ve, los guayacanes, y no solo, y estamos también, pues, cuidando realmente el medio ambiente. Bueno, usted habla de que es quietud, es silencio, es paz, si escuchan algo de ruido en este momento es por el trabajo que se está realizando aquí en el interior de la ciudad de la ciudad. No es que se hace en general el ruido. Así es, bueno, es una jornada de trabajo hoy, pero normalmente, pues, la urbanización goza de una tranquilidad, las familias pueden salir a caminar tranquilamente con los niños, los adultos, contamos con vías muy amplias, sistema eléctrico soterrado, internet, fibra óptica, o sea, todos los servicios básicos completos para que las familias puedan vivir dignamente. Es importante aquello, que nuestra colectividad, nuestra gente esmeraldeña tenga un lugar digno para vivir. Algo muy importante, licenciado, que para construir esta urbanización se utilizó mano de obra calificada y no calificada, netamente esmeraldeña. Así es, estamos dando prioridad a nuestra gente esmeraldeña, a nuestros albañiles, a nuestros ingenieros, a nuestros mecánicos, porque lo que es la carpintería viene construida, viene fabricada en nuestros talleres de Fundación Amiga. Entonces estamos creando trabajos, estamos capacitando, estamos reactivando nuestros talleres. Licenciado, ¿algo más que usted le quiera comunicar a la colectividad meraldeña de las bondades de Villas de Altamonte? Bueno, yo solo quiero primero agradecer a todas las familias que han confiado en Fundación Amiga, que han confiado hasta ahora en lo que es Villas de Altamonte, y que vengan a conocer, y que tenemos todavía lotes disponibles, y es importante que conozcan para que se enamoren de un lugar acogedor como es Villas de Altamonte.